¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Dime, me llamo Julio. Otra vez, me llamo Julio. ¿De dónde eres? Dí, soy de Japón. No, párate güey, párate, párate. Dí, soy de Japón. Espérate, todavía no, al rato. Pero di, di, soy mexicano. Soy mexicano. Di, soy mexicano. En voz grande güey, di, soy mexicano. Soy mexicano. Los quiero mucho. Los quiero mucho.